El informativo Insignia En una operación militar, soldados adscritos a la 5ª Brigada del Ejército neutralizaron un campamento donde se escondía alias Jairito, del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN, responsable de las amenazas contra los habitantes del municipio de San Pablo, al sur de Bolívar. Desde el desarrollo de operaciones al sur de Bolívar, soldados del Batallón de Artillería de Defensa Aérea, Nueva Granada, adscritos a la 5ª Brigada del Ejército, hallaron un campamento con capacidad para albergar a 14 terroristas y donde al parecer se escondía alias Jairito, del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN. En este lugar, fueron encontradas 11 minas antipersonales de alto poder destructivo que los subversivos pretendían utilizar para atentar contra la fuerza pública y la comunidad que habita la región del sur de Bolívar y el nordeste antioqueño. Igualmente, se hallaron equipos de campaña y prendas de uso privativo de las fuerzas militares, brazaletes del ELN, víveres y documentos que servirán a la inteligencia militar para realizar operaciones en contra de este grupo armado ilegal. Las investigaciones presuntamente de este escondito, alias Jairito, planeaba fortalecer los corredores de movilidad de la organización narcoterrorista en el sur de Bolívar y parte del nordeste antioqueño. A su vez, ataques a las tropas y a la población civil, a la que obligarían a pagar cuantiosas sumas de dinero para posterior compra de víveres, armamento, aportando así al financiamiento de la estructura. El material encontrado en el campamento fue destruido de manera controlada por soldados que prestan seguridad en la región del Catatumbo.